Esta es tu historia, no lo puedes negar, solidaridad y mierda hermano, superalo bailando Te fui conociendo, también seduciendo, yo veía en ti a un ángel de ser quien especial Todo era alegría, mejor respondías, entregabas de una manera ardiente sin igual Hasta que, en algún momento, ese lado oscuro en ti brota de tu ser Tóxica, tóxica, que estaré pagando yo Tóxica, tóxica, ya no me lastimes no Tóxica, tóxica, tu juguete yo no soy Tóxica, tóxica, aquí te dejo por favor ¿Quién lo iba a decir? Y con esa carita En serio no miento, aquí no los ejemplos, yo no podía salir con panas por unos tragos Irme a jugar fulbito, verme con mis amigas No ponía algo de ellos, empezaba a molestar Hasta que, en algún momento, ese lado oscuro en ti brota de tu ser Tóxica, 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 que estaré pagando yo Tóxica, tóxica, ya no me lastimes no Tóxica, tóxica, tu juguete yo no soy Tóxica, tóxica, aquí te dejo por favor Si, es mejor que te lo diga Estoy a tiempo, aún no quiero enloquecer Dices que es tu forma de querer Querer pasión al entregarte en una relación Creo que debemos terminar Pero me muestras tus encantos y vuelvo marcha atrás Hasta que, en algún momento, ese lado oscuro en ti brota de tu ser Tóxica, tóxica, que estaré pagando yo Tóxica, tóxica, ya no me lastimes no Tóxica, tóxica, tu juguete yo no soy Tóxica, tóxica, aquí te dejo por favor Triste tu historia, amigo Y ahora, ¿qué pide? Yo solo pido que no sea tóxica Esta es tu historia, no lo puedes negar Solidaridad, mierda, hermano Súpera lo bailando